Mientras que dura el amor, todo parece y resulta bonito Hasta las flores son más flores, hasta los pájaros cantan mucho mejor Mientras que dura el amor, no es acción positiva Las risas son más contiguas, no existen, es negativa Y es que el amor cambia todo, ya no hay barro, ya no hay lodo Todo es dulce y tan bonito, todo lo ves exquisito Mientras que dura el amor, el camino es más cortito Tus pasos son más seguros y luego llegas más tranquilo Mientras que te quede amor, aprovecha los momentos Desfrútalos, vive, mientras no llegue el desamor Mientras que te quede amor, no hay barro, ya no hay barro Y es que el amor cambia todo, ya no hay barro, ya no hay lodo Todo es dulce y tan bonito, todo lo ves exquisito Mientras que dura el amor, el camino es más cortito Tus pasos son más seguros y luego llegas más tranquilo Mientras que te quede amor, aprovecha los momentos Mientras que te quede amor, aprovecha los momentos Aprovecha los momentos, disfrútalo, vívelo Mientras que te quede amor, aprovecha los momentos Mientras que te quede amor, no hay barro, ya no hay barro, ya no hay lodo Todo es dulce y tan bonito, todo lo ves exquisito Exquisito, no hay barro, ya no hay barro, ya no hay barro Mientras que te quede amor, no hay barro, ya no hay barro